yo tengo una experta en embarazos que trabajan los de todo que dijo yo creo que por esa barriga por la forma la barriga y va a ser niño ella y si lo dice ella y ponerle la firma si lo dice ella ponerle la firma que tienen bien puesto lo de caco del entretenimiento o sea uno con firma suficiente porque yo creo que tenemos que vengar los botes aquí el caquito a propósito de la venganza creo que este es el papel de tu vida mire cómo encaja de bien en este cuadro que tenemos espectacular te ganaste el cast y nada por fin por fin me toca acercar y ganar porque yo nunca igualito me queda perfecto o sea si sólo cambiaste el pelo y ya la misma voz chillona y todo y canta igualito que cante si van a hacer una remake esto sería como un pre casting para una remake ya saben tienen al personaje perfecto es solamente una cuestión de cambiar el pelo mira 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 si los hombres somos los cacos del entretenimiento tú eres la caca me refiero al término de caquito y caquita caquitos y caquita caquita creo que tú y yo estamos locos lucas te peinaron te peinaron se me chisputió ay no la venganza se disfruta de a poquito me encanta la foto me encanta como veo con pelo negro con pelo corto y aparte a ver si uno las hace también se la tiene que aguantar me la banco estoicamente los aplaudo pero también me aplaudo a mi misma porque ayer empezó el programa así medio tranquilito y ha ido elevando y superándose con esta ya la sacaste del estadio mi respeto señor caquito no sabe que no falta no a mí déjenme quietico que yo no tengo nada que ver en este mes mira noel mira noel a mí déjenme quietico en cualquier momento te inventamos una para vos también que en cualquier momento me meto una computadora con inteligencia artificial aquí no se salva nadie porque aquí tenemos un dicho aquí no se le perdona a nadie a nadie nadie bueno exacto y es el único que se viene salvando de esta mesa por ahora que es el 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 que es ¡Gracias!